Eduardo Zapatero hizo una petición a los colombianos. ¿De qué se trata? El excomandante del ejército anunció que continuará con su gira por el país haciendo pedagogía sobre el derecho al voto. Previo a su encuentro en Bucaramanga para hablar sobre la actualidad social y política del país y la publicación de su libro El General Retirado Eduardo Zapatero se refirió a los que él consideró como los principales problemas del país. En ese sentido, lanzó un fuerte llamado a las fuerzas militares y de policía. En diálogo con Semana, el excomandante del ejército mencionó que no podemos claudicar ante la coyuntura que vive el país. En ese sentido, recordó que tanto los integrantes de la fuerza pública como campesinos, empresarios e instituciones oficiales continúan con su compromiso de aportar conocimientos para el desarrollo del país. De paso, aprovecho para cambiar un mensaje de aliento. Hoy más que nunca debemos llenarnos de fe, fortaleza, convicción, compromiso y muchísimo amor patro", aseguró Zapatero Altamiranda, al medio citado. Sumado a eso, invitó a diversos sectores a fortalecer la democracia en un mensaje que iría dirigido al actual gobierno nacional. «Hazlo todo democráticamente para no dejar que el país tome un rumbo equivocado y caigamos a lo más profundo del abismo», enfatizó el exgeneral, uno de los más fuertes críticos de la gestión del presidente Gustavo Petro. Semanas atrás, había lanzado fuertes cuestionamientos al jefe de Estado por el inicio de acercamientos con el Estado Mayor Central, EMC, disidencia liderada por Iván Bordisco. Tras el levantamiento del cese al fuego, con ese grupo residual, Zapatero enfatizó que tanto Petro como el resto del país fueron burlados en medio de la búsqueda de la paz. La burla no solo ha sido con él, sino con todo un país que le ha apostado desde años a una paz cada día más esquiva y difícil de alcanzar, más aún cuando no se cuenta con la humildad para dejarse asesorar y la honestidad para dejar claridad que es lo que está haciendo de frente a las negociaciones en la mesa. Manifestó el exgeneral en medio de agite generado por los incumplimientos al cese por parte del EMC. Teniendo en cuenta esas críticas, el opositor a la actual administración sostuvo ante la revista mencionada que, bajo su concepto, el país pide la llegada de líderes y conductores políticos revestidos de principios y valores, y que dejen a un lado sus intereses personales o grupales y pongamos por delante el interés nacional y el bien común. Por ello, reafirmó que seguirá con su gira no solo para promocionar su libro el honor de haber cumplido, sino para hacer pedagogía y que sus seguidores ejerzan su derecho al voto. Por el bien de todos los que aún queremos seguir construyendo país, abregó el excomandante del Ejército. Finalmente se refirió a la confianza que la ciudadanía debe depositar en los integrantes de la Fuerza Pública, incluso los que están en la reserva activa. Que todos nos sumemos de verdad a seguir construyéndolo como lo han venido haciendo las pasadas generaciones, concluyó. Vale mencionar que uno de los últimos mensajes del general retirado lo hizo durante la celebración del Día del Padre. A través de su cuenta de Twitter no solo dirigió un saludo de conmemoración, sino que también invitó a marchar el 20 de junio contra el gobierno Pentro. Colombia volverá nuevamente a brillar y a seguir respaldando a las instituciones de esta gran nación para que sigan trabajando duro en la construcción de la Colombia que necesitamos para las nuevas y actuales generaciones. Antes de eso había tenido un fuerte cruce en esta misma red social con el activista Beto Coral, que anunció una supuesta reunión de altos mandos militares retirados, entre ellos Eduardo Zapataíro. En respuesta, el exmilitar lo tildó el difamador debido a la basura que escribió en esa aseveración. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!